El tema hablando de parques, como nos gusta en este programa, y esta vez vamos a hablar de parques y polos tecnológicos. Para eso tenemos en línea a Silvina Terroni, directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral e integrante de la red PARC. Buenas tardes, Silvina. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Bueno, esta fue una semana cargada de eventos, y ustedes en la red de parques y polos tecnológicos tuvieron un encuentro presencial de toda esta red. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia cuál fue el objetivo, el propósito de este encuentro, y algunas conclusiones. Bárbaro. Bueno, el objetivo de estas reuniones es llevar a cabo acciones de forma conjunta y articulada entre todos los parques, conocer un poco las innovaciones que se están dando en cada parque, y actualmente nos encontramos trabajando en la redacción de una ley específica para parques científicos y tecnológicos, ya que en la República Argentina hoy este tipo de parques se rige por la ley de agrupamientos industriales. Entonces, desde Nación nos invitaron a que los apoyemos en el armado de esta ley, y bueno, estamos ya trabajando desde el segundo semestre del año pasado, y ya hemos presentado un primer draft ahí al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, Fernando Peirano, y bueno, seguimos profundizando y puliendo esta ley. Silvina, que es el tema de esto de ayornar la legislación, ¿en qué aspectos los parques tecnológicos tendrían que tener una normativa especial a diferencia del resto? ¿Cuáles son las principales trabas o cuestiones que ustedes consideran que deben ser tratadas especialmente para este tipo de agrupamientos? A ver, este tipo de parques, el objetivo es capitalizar el conocimiento, promover todo lo que sea investigación científica, tecnológica, y para eso se necesita un espacio acorde. Entonces, a través de esta ley, lo que nosotros queremos lograr es que estos, ya sean entes públicos o entes privados, el parque empresarial austral es un parque 100% privado, es decir, puedan lograr que se les facilite el trabajo para seguir generando espacios para poder seguir nucleando empresas de este tipo. Entonces, poder acceder a financiamiento o que las empresas que se instalen mientras construyen y hacen sus espacios tengan algunos beneficios impositivos o de tasas municipales que permitan el desarrollo más rápido. Claro, claro. Bueno, justamente estuve en un evento en Rosario y Santa Fe, está trabajando también en una legislación que tiene que ver con parques y esta legislación, este proyecto, lo llaman parques productivos, y dentro de ese proyecto también están incluyendo la pata de tecnológicos, logísticos, y estos, bueno, esto es lo que me han contado, y los industriales por supuesto, con lo cual hay como, es muy bueno esto que se empiece a revisar todo porque hay que ayornarlo para generar más desarrollo, así que bueno, estaremos desde Conexión Parques atentos a cómo avanza ese proyecto, siempre a disposición para que nos sigan contando. Y Silvina, contémosle un poco a la audiencia quiénes están integrando esta red, específicamente, de qué provincias son, cuál es el perfil, bueno, la información un poquito de la red para quien no la conoce aún. Bárbaro, son 11 parques, son 11 parques científicos y tecnológicos, está en provincia de Buenos Aires, bueno, está el Parque Empresarial Austral, después en Cava está el Parque de la Innovación, tenemos el Parque Científico y Tecnológico de Puerto Madryn, de Santa Fe, del Litoral Centro, de Corrientes, Misiones, los dos parques de Mendoza y Bahía Blanca. Es decir, con ellos conformamos la red PARC allá por el 2020, donde se establecieron unos lineamientos y bueno, y hemos estado desde entonces trabajando y compartiendo como el estadio de desarrollo de cada parque no es el mismo, la red nos sirve también para compartir experiencias y acelerar el crecimiento de los parques que recién empiezan. Entonces compartimos vehículos jurídicos, tratamientos impositivos, bueno, son varios los temas. Sí, sí, es muy interesante. Y bueno, dentro de ese grupo vos sos directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral, que no sé si es uno de los pioneros de este grupo, pero ya tiene muchos años, con lo cual estimo que esa evolución, usted hace una transferencia de conocimiento hacia el resto, y lo que quiero preguntarte es específicamente qué consideras que es, digamos, cuáles son esas prácticas o ese propósito que tiene el Parque Empresarial Austral, que, digamos, es un caso para transmitir conocimiento a otros. Mira, nosotros tenemos ya 16 años, hoy el parque tiene 90 empresas instaladas, de las verticales principalmente de ciencia y tecnología, y lo importante de estos parques es la comunidad que se genera dentro de ese parque. Entonces, esa comunidad que ayuda a que una empresa que recién empieza se sienta acompañada. Eso sumado, ¿sí?, a tener una institución académica dentro del mismo predio. Nosotros acá en el Parque Austral tenemos la universidad, el predio tiene 97 hectáreas en total, el parque tiene 26, pero el tener una institución académica a metros hace que las empresas puedan nutrirse también de capital intelectual, que muchas veces no es sencillo lograrlo. Entonces, nosotros desde el parque lo que nos encargamos es de unir puntas, es decir, conectar empresas con empresas que están instaladas en el parque, a empresas con científicos o con profesores o con capital humano que está en el resto del campus, o a las empresas con cualquier stakeholder que les sea de utilidad. Llámese una cámara o un proveedor específico, un científico o un médico. Ese es el gran diferencial que tiene este tipo de conglomerados. Claro, digamos, la estructura organizativa y de apoyo a las empresas que se radican está muy consolidada y con muy claro los servicios y, digamos, arropar el crecimiento y las necesidades de la empresa que se radica. ¿Tampoco sería eso? Nosotros creamos un ecosistema. Justamente acá estoy ya en el desarme de management logístico que se realizó acá en el Golden Center y justamente estuve dialogando con la gente de la Universidad Austral que estaba presente acá y con todos sus posgrados y toda su currícula. Es súper, súper interesante. Exacto. Y bueno, acá dentro del predio hay, por ejemplo, 27 centros de investigación. Entonces, están a disposición de las empresas que se instalan acá en el parque. Totalmente, las tienen a mano. Exactamente, exactamente. Y ese ecosistema que se genera. Perdón. No, te quería agradecer esta comunicación y que fuiste muy clara, muy interesante lo que están haciendo desde Red Par. No sé si tienen alguna red social de la red, por si alguien quiere saber más información o página web, podés darla en este momento. El LinkedIn. Mirá, estamos trabajando en la página web, hoy nos estamos manejando por LinkedIn. Bien. LinkedIn como red de parques y polos tecnológicos de Argentina. Exactamente, la República Argentina. Excelente, Silvina. Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir charlando sobre todos estos temas y conociendo más a todos estos parques que están a lo largo y a lo ancho del país a disposición, por supuesto, de la innovación de las pymes y para hacer sinergia con lo que es los parques logísticos, la industria que tanto tiene que innovar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era la palabra de Silvina Terrón y directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral e integrante de la Red Par. Y así nos vamos a la tanda. Bueno, la parte de la red 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 de la red.